Etiopía es un país maravilloso y descubrí que la pasión por la comida y el amor por la comida va mucho más allá de no sólo cocinar y alimentar. Lo que hace el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea es realmente maravilloso. Muchos de ellos no estarían vivos ahora mismo de no haber sido por esta ayuda. La comida significa mucho más que llevarse algo a la boca. La comida es todo alrededor de todos, es compartir, es vivir. La comida es escolarización para tus niños, es alimento, es cultura, es unión y es futuro.